Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostrarles en este video mi colección de borradores, podría decirse así. Bueno, en sí yo no sabía que coleccionaba borradores, pero me he dado cuenta de que tengo varios. No tengo muchos, no tengo una gran cantidad, pero sí tengo muchos más de los que pensé tener. Algunos de mis borradores los he comprado yo, otros me los ha regalado mi esposo, cuando he visto algunos bonitos. Otros son borradores que me han mandado intercambios, o borradores que compré a mis hijos pensando que les iban a gustar y no les gustaron. Así que me los dejaron, y bueno, pues eso es todo lo que les voy a mostrar, así que espero que les guste. Empecemos. Bueno, tengo este primero que les voy a mostrar, que es de la marca Iguaco. Es de medios de transporte, tiene un helicóptero, unos aviones, tren, un bus, semáforo y un ferry. Este lo compré para mi hijo, pero no le hizo mucho caso, así que decidí guardarlo para mí. De esa misma marca tengo este que me gustó mucho, que es de comida japonesa. Tiene sushi, tiene estas bolitas de acá que no me gustan. Pero bueno, este lo que me gustó fue que traía la tabla. Y la tabla también es un borrador, ¿no? Y me encantó, porque también conseguí la versión así, que no es Iguaco Daiso. Como pueden ver, incluso el logo lo hizo bastante parecido, pero obviamente el precio, este era de dólar y este es un poco más caro. Pero si ven, los borradores en sí son bastante parecidos. Este de acá, este de la abuelita de pescado, este de acá. Como pueden ver, son iguales casi, pero la gran diferencia es que además del precio, es que los de Iguaco no tienen PVC y están libres de plomo. Que eso para mí realmente es muy importante, ya que los borradores los compré, como les dije, principalmente para mis hijos. Y ustedes saben que los niños a veces sin querer se lo llevan a la boca, pero como les digo, físicamente son idénticos. También de Iguaco tengo este otro que sí me gusta bastante, que es de cositas del colegio. Miren, por ejemplo, acá tiene Rando Seru, la mochilita. Los Sugabutsu, que son los zapatitos para la escuela. Tiene un tajador, un engrapado. La tijera, este portacinta adhesiva, que no me acuerdo el nombre ahorita. Y este es el Lomamori, que es un amuleto japonés. Y de Idaizo también sacó la versión de ellos, que nomás traía la tijera. Este para cinta scotch y el engrapador. De Iguaco tengo también este, que es, dice, muñeca y gato de la suerte. Que tiene estas cokeshi y estos gatitos de la suerte. Estos son unos cojines, creo que son los que se utilizan acá para sentarse. Este me gustaba mucho, este lo estoy buscando bastante. Pero antes de conseguir este, salió uno en las tiendas del dólar. Que también era Iguaco, miren. Pero venían solamente tres artículos. Venía un gatito, una muñequita cokeshi y un daruma. Son de Iguaco, como pueden ver. Igual, sin PVC y todo lo demás. De estos me compré este amarillo, con gatito amarillo. Y este con gatito negro, que me encantó. Ay Dios, para que lo vean bien. Muy lindo mi gatito negro. Y también de Daiso, compré estos de aquí. Que son unos gorilitas, bueno, unos monitos, unos gorilitas changuitos, como les decía en México. Que me encantaron sus caritas. A mí, de verdad, como animal, el mono, el simio, me da mucho miedo. Pero en estos borradores se veían hermosos. Hasta el gorila se ve lindo, miren. Bien kawaii. Precioso. Y por último, de los de Daiso, tengo este de aquí, de pandas. Que está súper lindo, miren. Hay un panda con marrón y dos con negrito. Pero están bien gordos y bien bonitos. Ya cuando he ido por más, ya no he encontrado. Y el empaque está decorado con hojitas de bambú. Muy bonito este de acá, de los pandas también. Este es de Daiso. Ahora voy a mostrarles los que tengo, algunos de Hello Kitty. Tengo también de Hello Kitty de Iwako, que salieron una vez. Por unidad. Y me los compró mi esposo, estos de acá. Y pues tengo este de My Melody. Que como les digo, también es Iwako. Este se puede desarmar. Aquí están todas sus partecitas. Está muy lindo, es de la My Melody, así con su trajecito rosadito. Una cerecita, creo que tiene ahí. Y su sombrerito con un corazón. Luego, este otro de la My Melody con su trajecito en rojo. Tiene una canastita y una florecita en la cabeza. Como pueden ver, aún tienen el precio. Costó 200 yenes, que es como 2 dólares. Y son del año 2015. También tengo de Kitty. La de Kitty igual con su trajecito rosado. Esta está de pie, también se desarma. Muy bonita. Y con su trajecito rojo, pero que está sentada. Muy bonita también. Luego tengo esta que enviaron en un intercambio. Que son 3 Hello Kitty. Para poner... Estas se ponen en lápiz. Pero están muy bonitas. Miren. Bien bonitas. Luego, esta cajonerita. Como puede ver, bien chiquita. Se abre por acá. Y en el cajoncito, el primer cajoncito, trae dos borradores. Dos gomitas. Está bien linda. De ahí tengo esta que envió mi amiga Nancy Bernardino en un intercambio. Es un lápiz labial. Pero es un borrador. Está muy bonito. Está bien curiosito. Se sube y se baja. Me encantó. Muy, muy bonito. Y bueno, ya para casi culminar con lo de Kitty. Les muestro estos de acá. Que son de los trinkets. Que te los ponen en las bolsas de sangrio. Sobre todo cuando pides que te lo vuelvan para regalo. Tengo este de Hello Kitty. Y este otro de My Melody. Son chiquitos, pero están bien bonitos. Y para la colección están perfectos. De ahí tengo otros pequeñitos. Que no son de Kitty nada. Sino que me los mandaron a un intercambio de amiga Mimi. Y estos de acá. Que son de unos pingüinitos. Muy bonitos. Son de Navidad. Ya los vieron en un video de mi intercambio. Están preciosos. Vienen en 60. Están lindos. Son como para una manualidad. Están preciosos. También tengo búhos. Que saben que me encantan. Y hay pues búhos morados. Rosaditos suaves. Rosa fuerte. Verdes. Me encantan. Están divinos. También vienen en 60. Y de los que ya me mandó. También tengo estos Papá Noel. Santa Claus. Están bien bonitos. Miren. Estos sí vienen así en un frasquito. Y vienen. Que vienen 15. Y por último tengo estos borradores. Que salieron en el 2015. Son de una promoción que sacó Sangrio. Y vienen así. 6 por cajita. De los personajes de Sangrio. Era. Tú pagabas un cierto monto. Y podías elegir 6 borradores. Y los ponías en la cajita. Entonces. Yo tengo este. En el que está Kitty. My Melody. Kuromi. Los Angelitos. Y Keropi. Esta otra. Donde está Kitty. Piano. Pon Pon Purín. Este conejito que no sé cómo se llama. Pochaco. Y el pingüinito que se llama Tuxedo San. Y esta otra. Último. Que tiene a Kitty. My Melody. Gudetama. Piano. Un angelito hombrecito. Y el conejito que no sé cómo se llama. Es que yo cuando fui a ver la promoción. Pues ya no habían muchos personajes. Ya se habían agotado. Entonces yo agarré los que encontré. Bueno. Pero al menos me dio el gusto de traerme tres cajitas. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de mi pequeña colección de borradores. Que la verdad no son muchos. Pero si son varias. Como se diría. Espero que les haya gustado. Y que si también tienen borradores. O alguna otra colección. Pues la compartan con nosotros. Porque me encantaría verlo. ¿Ok? Un beso enorme para todos. Se cuidan un montón. Y como siempre. Que Nuestro Señor los bendiga enormemente. Hasta la próxima.